La arquidiócesis de Managua está solicitando el apoyo de los fieles católicos para la reconstrucción de la Capilla de la Sangre de Cristo, destruida por una bomba artesanal lanzada el pasado 31 de julio. Se realizará un trabajo para dar mayor seguridad a la Capilla donde está la Sangre de Cristo. Se pondrán unos portones para evitar el paso de los feligreses hacia la Capilla. Ya luego, más adelante, después de que el señor arzobispo consulte con su consejo premiteral y con algunos fieles, tomará una decisión acerca de la restauración, reconstrucción de la Capilla y también una decisión acerca de la restauración o preservación de la imagen. Por el momento solamente se harán esos trabajos para dar mayor seguridad a la Capilla de la Sangre de Cristo. Padre, ¿cómo pueden ayudar los católicos que nos están viendo a través de Canal 12 y quieren hacer llegar su ofrenda a la iglesia? Como ya usted decía, la arquidiócesis de Managua ha dispuesto unas cuentas bancarias para que los fieles que deseen colaborar con este fin lo puedan hacer a través de estos medios, ¿verdad? También aquí en la Catedral Metropolitana, los que quieran hacer su donación de manera efectiva pueden hacerlo también con la Sor Carla Muñoz, que es la administradora de nuestro templo, o ya sea también con el rector, el padre Luis Herrera o con mi persona. Son las dos vías que se han dispuesto para que los fieles que deseen colaborar pues lo puedan hacer. El padre Zaid recordó el valor espiritual e histórico de la imagen de la Sangre de Cristo, principalmente para los creyentes católicos nicaragüenses. La Sangre de Cristo, bien sabemos, nos ha acompañado a este pueblo desde el 1600, son 383 años los que tiene acompañando a este pueblo de Managua, por lo cual no solamente tiene un valor, digamos, desde el aspecto de la fe, desde el ámbito de la fe, sino que también tiene un valor histórico increíble, impresionante. Son tres siglos, casi cuatro, los que esta imagen tiene de antigüedad, ¿verdad? Entonces, aparte de la antigüedad, bien sabemos que ha sido una imagen a la cual el pueblo ha acudido, a la cual el pueblo ha rezado, ha venerado, y allí, en el rostro de esa imagen, hemos contemplado pues también el rostro misericordioso de Dios que nos escucha y que benignamente atiende nuestra oración. Marcos Medina, Noticias 12.